Hola, buenas tardes a todas y a todos. Especialmente les mando un saludo y mi gratitud de siempre a las promotoras y promotores comunitarios del Instituto Mexicano para la Transformación. Quiero decirles que recién está terminando la reunión con las casas encuestadoras, la dirigencia de nuestro movimiento a nivel nacional, Mario Delgado, los dirigentes de los otros partidos aliados, Verde y el Partido del Trabajo. Y como me comprometí con ustedes, antes de tomar cualquier decisión derivado de los resultados, primero se los iba a consultar. Ustedes me dieron su aprobación en la Asamblea para que pudiera yo aceptar participar como aspirante a ser el coordinador de nuestro movimiento en Puebla. Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar desde la base, nuestro proyecto de la misma manera, cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo, porque el pueblo organizado es el que salva realmente cualquier sociedad. La sociedad y las ciudades se forman por humanos. Humanos que tienen sueños, que tienen esperanzas, que tienen dignidad, pero que también creen fielmente en la solidaridad y en la fraternidad. Por eso, queridas amigas y amigos, queridos promotores, queridas promotoras, vamos a convocar el próximo domingo 12 a los coordinadores regionales, subregionales, a los coordinadores municipales, a los coordinadores especiales en los municipios prioritarios, de la red de mujeres, de nuestra mejor versión, del proyecto de organización ciudadana y también vamos a invitar al colectivo ciudadano que nos apoyó muchísimo. A los jovenachos van a estar presentes, en fin, toda nuestra estructura territorial y vamos a tomar una decisión, una vez que la tomemos el día domingo, yo saldere a fijar una postura en nombre de todos ustedes y después la vamos a hacer extensiva en cada uno de los municipios y de las comunidades. Les mando un abrazo, recuerden dos cosas. Primero, hay que ser feliz, sonrían. Segundo, recuerden que el futuro se construye a partir de nuestra decisión. Se los mando con mucho cariño.